Hieeeeyyyy Buenas a todos como estáis? Soy ProRoss y seguimos aquí en un capítulo más en Dead Space 3 con una misión opcional una misión opcional que se llama contención de la efigie que es el pasado el Jon Carver soy Jon Carver alias Sean Fischer y este es el coloso de rodas Mezcleo dos juegos a la vez Soy la hostia A ver quién sabe cuáles son los juegos No, no juegues Eso tiene que terminar Ya sabes, no tardes Es fácil Esto tampoco Ha sido el canto, toma, ha sido el canto Hostia, mi mujer, Damara Ven para aquí, que me quiero sentar contigo, querido Damara, coño, no me puedes avisar que hay gente detrás Oh, shit Bien, dos menos Espera que le puedo coger hasta los... A ver, Damara, ven para aquí Háblame, coño, háblame No me habla, Damara ¿Por qué? ¿Qué tengo que hacer? Vale, objetivo A Aquí, ahí no, es un hombre ahí Me cago de perder, ¿qué tengo que hacer, coño? Borrarme, cago de la poncha Que ya me acercan el Fiji, no pasa nada Le pego a la Fiji Ah, le tiene que pegar a la Fiji Damara Damara, cariño Cariño La vida de todo el miedo Ya voy ahora en camino Carver en camino Alguien más quiere meterse con mi novio Vas a ir a armar en Youtube Youtube una vez Uy, niño, que dejo Vamos a subir aquí, arte Es verdad Es que vi a mi mujer Y le la polla a mi mujer, tío Con los ojos Con lentes de contacto Tiene polla, dices, que tu mujer No, lentes de contacto Puso las largas y me secó Vale, no hay nada Ah, no ¿Qué? ¿Eh? Pen, ahí pone pen No, joder, ah Ah, artefacto Pero hay un artefacto No vamos a acabar el juego Y nos vamos a encontrar pen Espera por mí No, yo creo que ya lo pasamos Sí, debe ser Hay que mirar a la guía inglesa Donde es Ya Y después lo cuelo un capítulo Pen está aquí Bueno Vale ¿Qué se supone que tenemos que hacer en esta secundaria? Abrazarme a mi mujer Ella ha reaccionado contigo Sí Abrazarme Era unirme a ella O sea que es un abrazo Cariñoso A uno Tanto tú como yo Estamos traumados por nuestras mujeres Bueno, Nicole no era mujer ¡Era novia! Me aparece Bueno, a lo mejor a ti yo tampoco ¡Coño! ¡Me acabo de matar! ¿Qué cojones te suicidas? Yo Soy su normal Maldita esta granata Chetado de mía Ya llevas unos cuantos suicidas Sí Y los que quedan Y los que quedarán, chaval Ay, Dios, Dios Bueno, no pasa nada Gente es que puede reír Y me puede llamar manco de mierda Y ya está Hombre Te lo llamo yo Manco de mierda Perdóname No Una cortadora y ya está Sander, ahí está Hostia, los estoy tratando Como el arco de eso ¡Pah! ¡Qué! ¿Qué? Estaba a trabajar con más Sí, tú está Queda otro Queda otro ¿De dónde fue? ¿De arriba? Ahí está O sea que no veo ni siquiera Si te doy No, por qué A ver, vas a esperar ahí Desde fuera Y ya está No, no, no Queda otro Eh, yo no escucho Ninguno Pues sí Sí, sí Queda uno ¡Au! Queda por ahí ¿Dónde está? Está ahí, está ahí Ah Oh my God Ah, ¿por dónde había aquí? Ya está, ya llegamos Es aquí Ah, es aquí Espera, me voy a dar un pequeño Cosa que es Esta salva no sé cuánto Cereba había aquí Hacen escenarios A veces muy clónicos Siempre la misma cosa En distintos sitios ¿Qué parece el modo en Warfare 3? Todo recifrado No, pero a ver Un par de ellos se perdonan Tantos no, pero Mira, otra igual Yo no digo nada No, porque es una secundaria Sí, en las secundarias No, tanto de madros Creo que hay bichos O no No, no Era mi imaginación ¿Desde dónde más? Ahí no habrá nada, ¿no? No, parece que no ¿Desde dónde más se nota Los escenarios crónicos aquí? Sí También pueden decir Que es la arquitectura De las zonas O sea Llevan todos El mismo esquema Sí, también pueden decir Pero no puedo A ti ya hay miedo A otra gente quizás A ver Raro es que no veo misiones Y no me puso completada La misión O sea que ¿Cómo te voy a poner? Un respiradero Sí, aquí hay algo No, revento ese respiradero Espera que lo cojo ya Acelerador de reires Este es un ¿Cómo se dice? El tema de pegar Con el láser Aquí hay más Soldaditos Aquí ¡Híjole! ¡Después! ¡Ven que explota! ¿Y dónde estás, tío? Ahí está Me estoy buscando Me estoy buscando ¿Está aquí? Ya está No, oí el que tenía detrás ¿Era también que explotaba? Sí ¿Qué dices, tío? Pues bueno Ya te quitan detrás Y tú Mira otro por aquí ¿Dónde iba a ser respiradero? Si eres jugador de granada No No Es la manía, tío De pegar tan rápido Con una metralleta Y me ir a la mitad ¡Hostia! Le fijé, tú Oye, pero ¿cuántas hayes, tío? Esto es un banco de fiches, tío ¡Toma! Le pegué Y lo inicié ¡Pierda! ¡Otra vez! ¡Cariño! ¡Llevo en la ilusión! ¡La hora de unirte a nosotros! ¡Cariño! ¡Me cago en todo, cariño! ¡Pero me cago en...! ¡Tu familia está rota, John! ¡Que me la cargo! ¡Aún no puedo! ¡Mierda! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Me cago! ¡Es la hora del sacrificio, John! ¡La hora de unirte a nosotros! ¡La sacrificio se ha robado un timón en esta madre! ¡Me cago en todo! ¡Otra vez! ¡Otra vez! A ver... Vamos a pensar, probarlas Eres un inútil Ya lo sabemos ¡Pero vamos a ver! ¡Vamos! ¡Uno por mí! ¡Sí, ya lo sé! ¡No te recarguen! ¡Chao! 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 A ver... Y ahora, damos la vuelta Necesitamos solo tu vida Paramos a veces Que no se quedan ahí esperando No sé por qué Supongo que le tendré que dar Una vez que pare de hablar ¡Dijo de puta! ¡Claro que te voy a ir devuélvenos a la vida! ¡Párate! ¡No voy a devuélvenos a la vida ahora! ¡No me dejas! ¡Pero parad! ¡Locosos! ¡Otra vez, tío! ¡Que me atascaron! Esto como cuando escalamos el muro acá ¡Me cago en la puta, tío! Ya sé por qué no me he saltado otra vez ¿Puedes saltar? ¡Adiós, tío! ¡Hostia! ¡Ya la cagamos ahora! ¡Es que no sé qué hacéis, tío! ¡Es que no sé qué hacéis! ¡Haz este tipo de río! ¡Párate, tío! ¡Quiero reventar esto, tío! ¡Y vienen más niños! ¡No me trabéis! ¡Has dicho que no me trabéis! ¡Ya me trabo a uno! ¡Fuera! ¡Tío, cuántos hay que volver a sin balas, tío! ¡Ahí, ahí! ¡Que los tengo cojonados ya! ¡Pero! ¡Ya pensé que te matara! ¡Mierda de sombra que no se ve! ¡Pero esperad! ¡Esperad! ¡Pero esperad de saltar! ¡He dicho que no juguéis! ¡Que no podéis jugar! ¡Para! ¡Otra vez! ¡Ah! ¿Pero qué tengo que hacer, tío? ¿Tú crees que es otra cosa distinta? ¿Quieres tocarme las pelotas? ¡Sí! Quiero tocarte los huevos, no las pelotas. ¡Pues no lo has conseguido! ¡Pero qué tengo! ¡Por qué no se puede hacer! ¡No lo has conseguido! ¡Oh, Dios! ¡Pero, Dios! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡És todo que aguanten, tío! ¡Devuélvenos a la vida! ¡No! ¡Pero qué tengo! ¡Ya no tengo botiquines! ¡Me van a matar! Ya morí Hostia, ni los vi, chaval Pero para Paquitos monstruitos Necesitáis los cojones de mi vida Eso es lo que necesitáis Devuélvenos a la vida Devuélvenos a la vida Cocosos Os odio Amigos de mi hijo Tu familia está rota, John Necesitamos solo tu vida Para recomponerla Con todos vosotros ¿Qué? ¿Estás perdidísimo? Es imposible Esto es imposible Es que me dan igual No, es que me dan igual, tío No, es que me tragan No, es que me tragan No, es que me tragan Devuélvenos a la vida Devuélvenos a la vida Te voy a devolver una hostia en la cara Eso es lo que te voy a devolver Ay, Dios mío No te atascen No te atascen El escenario, por favor John John, madre mía, John John, cojón Ya no tengo vida Ay, Dios mío Dios mío No, me matéis Yo No, 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 novena No me matéis ¡Oh, no! ¡Devuelvenos a la vida! ¡Devuelvenos a la vida! ¡No! ¡Siguientes! ¡No, no! ¡Ven aquí! ¡Me hago hasta baño yo! ¡Oh, yeah! ¡No me agarres eso! ¡Vamos a ver! Sé que esto es relativamente imposible y recuerdo que estamos jugando en el puto nivel difícil y estos niños me están tocando los huevos de una manera que no podéis ni imaginar Date vida otra vez Estás en amarillo ¡Paraos, niños! ¡Niños, comer! Ahí está, comer muy bien Comer es nutritivo Y sobre todo si son granadas de ácido No te cuento yo ¿Qué bien sientes en el organismo? ¡Oh, yeah! El estómago lo agradecerá El estómago lo agradecerá Por favor, parar ya de salir, tío ¡Pues no te digo yo lo que me sale aquí! ¡Paraos, hombre! ¡Paraos, por favor! ¡Por el amor de Dios! ¡Maldísimo no nos llaman! ¡Madre de Dios, no! ¡No! 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 Si eran de un sitio fijo no podía ser pero te salen de todos los putos ángulos ¡Vamos a ver si las cuatro y tres no lo ven a ver! ¡Puedo con estos bichos del demonio! ¡No! Las oficias te atraparon ¡Tú no eres la mara! ¡Tu familia está rota! ¡Necesitamos solo tu vida! ¡Para que me dejan avanzar! ¡Dejanme avanzar, por favor! ¡Devuélvenos a la vida! 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 ¡Back to life! ¡Paraos de salir por detrás! Si miráis por delante o no puedo hacer algo que miráis por detrás ¡Es imposible! ¡Espera! ¡Vamos a jugar al correo de la patata! ¡Al correo de la patata! ¡Hacia la galina! ¡Y ya está! ¡Tengo una idea! ¡Chicos! ¡Me he cansado de repetir esta fase! ¡Y he puesto esta arma exclusivamente para pasar! ¡La mierda esta! ¡Así que vamos a ello! ¡Ay Dios! ¡Es pa' aquí pesadilla mía! ¡Es pa' aquí que te voy a comer! ¡Como mujer me voy a caer! ¡Vale! ¡Ya mataste con el primer! ¡Mira! ¡Con el primer que se comen por la patata y mataste! ¡Qué puto! ¡Empezamos de puta madre! Tu familia está rota, John. Necesitamos sólo tu vida para recomponerse. Tenemos que romper esa mierda y ya la acabamos de hacer casi mierda. Vamos a parar a éste. ¡Devuélvenos a la vida! ¡Devuélvemos 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 a la vida! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Ahora, chicos! ¡No más importante! ¡Ayudad a Shadow! ¡Porque les hay 50.000! ¡Ya está! ¡Soy de fácil, tío! ¡No! ¡No! ¡Vale! ¡Esto tiene que parar, tío! ¡Vos he visto ochenta mil veces y ahora lo hiciste! ¡Eh! ¡Veí el trofeo! ¡La única razón por la que sigo vivo! ¡Es para darle algún sentido a mi mierda de vida! ¡Eh! ¡Tranquilo! ¡Vamos! 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 No sé exactamente los minutos del capítulo anterior o del capítulo anterior aquí cargamos otra vez una partida en un día siguiente para que yo refrescara un poco la memoria y todo eso y para pasarlo más tranquilamente porque me enfadé un poquito al quedarme un poco atascado entonces preparé un plan hice esta arma y como visteis la pasé a la primera o sea que no es tan difícil como pintaba así que chicos me despido y nos veremos en el siguiente capítulo de Dead Space ¡Despídete Shadow! ¡Chao! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!